48 bandas delincuenciales han sido desarticuladas en Cali en lo que va corrido del presente año. Durante los operativos fueron desvertebradas las bandas de los buenaventureños, los Sánchez, los Tortugos, los de la Ocho, los de la Isla, los Indios y los Intocables, esta última dedicada al hurto de viviendas de estratos altos de la capital del Valle, de acuerdo con el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional. Esta banda había identificado una forma de operar, de afectar a sus víctimas en oportunidades disfrazándose de servidores públicos, en ocasiones vistiendo prendas similares a las de la Policía Nacional, en otras simulando ser integrantes de aquellas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. El general Palomino señaló que se reforzarán los operativos policiales en Cali, ya que en la ciudad no hay ninguna banda que sea intocable. Aquí le estamos diciendo a la comunidad, muy de la mano, con la Fiscalía muy de la mano, con la Alcaldía de Cali, que no hay una banda intocable en la ciudad de Cali. Valoramos el esfuerzo de nuestros policías, de nuestros fiscales, sino que también se premia este esfuerzo que ha tenido la Alcaldía de Cali, y la gran respuesta igualmente que ha tenido la comunidad con la denuncia.